Tras esa tarde, Bruno entró en una profunda depresión y no volvió a salir de su casa todo un año. Su frustración de no saber qué tiene o qué le hace ser distinto lo mantuvo con ese sentimiento por todo ese tiempo. Sin embargo, el amor de sus padres hizo que pudieran encontrar un lugar donde estudian más personas como su hijo. No son muchas personas, es una escuela de 10 estudiantes a las afueras de León. Apenas supieron de ello, le comentaron a Bruno y él accedió a asistir. El día que llegó, Bruno no tuvo miedo. Hola a todos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Bruno. Los días pasaban y Bruno tenía mejor relación con sus semejantes, pero seguía con su duda acerca de por qué es así. Sin embargo, escuchaba mucho de una persona muy importante para todos los estudiantes. Era una persona que casi siempre pasaba en León y pocas veces iba a la escuela. Hasta que un día, Iker llegó a la escuela. Todos acostumbraban presentarle a Iker a cada nuevo estudiante que llegaba en su ausencia y ocurrió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!